MAUSAN TV Presenta Como sabes, en la frontera las personas piensan que pueden burlar la seguridad, pero que ni se les ocurra por un segundo que alguien se puede salir con la suya. Incluso con 100 personas. Estos guardias pueden manejarlo. Tienen todas las armas, tienen buenos juguetes. Si pueden flotar, volar y conquistar la gravedad, pueden manejar a un gran grupo de personas que corren en la zona. Vimos pasar volando un F-16, justo por donde acabamos de pasar. Este es el reflector del que te hablaba. 100 yardas atrás, un F-16. Este es un área totalmente restringida. Nunca en mi vida había visto un F-16 en esta parte. Ahora seguirás un poco más. Darás vuelta y te irás más despacio una vez que comiences a bajar la colina, porque la frontera estará enseguida. La frontera está inclinada. Recuérdalo cuando salgas de ahí. Oh sí, tienes que avanzar más, como tres cuartos de milla, o una milla quizás. La frontera se inclina y no puedes caminar por los lados. La frontera está enfrente de los lados. Hay rucas apiladas de ambos lados. Entre más cerca estás de esa línea, los guardias de seguridad te alumbrarán con reflectores si comienzas a caminar a la entrada. Y pasa cada vez que venimos aquí por la noche. Sí, claro. Es realmente divertido venir durante el día, porque los guardias se sientan en la colina y solo se te quedan viendo. Te observan con los binoculares. Les regresamos las miradas. Tomamos fotos del jeep de seguridad, pero se quedan a una distancia en donde no puedes ver sus caras. No nos gusta tomar fotos de sus caras. Es algo que no apoyamos. Tienen dos cámaras dedicadas a la izquierda. Una brillando en el camino. Y otra la puedes ver al pasar. Y la otra está justo en la frontera. La puedes ver si te paras enfrente. Después a la derecha tienen unos binoculares enormes, literalmente. Debe ser de dos y medio a tres pies de largo. Y lo que hacen es ver tus matrículas del auto. Las apuntan y te mantienen vigilado de los dos lados del camino. Puedes caminar. Como mencioné, los guardias están arriba de la colina. Puedes caminar hasta arriba de esta colina si eres cuidadoso. Si ves hacia abajo, puedes observar la casa de los guardias. Ellos solo se sientan en la colina a observar. Sigue avanzando. De hecho, no es a donde normalmente venimos a vigilar. Porque mientras más cerca estés de las montañas, es más difícil observar. Además, como te mencionaba del punto a la izquierda, que personalmente me gusta subir, no me gusta pasar la noche ahí, aunque es muy fácil, pero me gusta venir en el día cuando puedo ver durante todo el día qué es lo que está pasando. Ya estamos cerca, estamos muy cerca, justo en esta esquina, al fondo de la colina. Estamos aquí. Allí están las señales. Habrá un lugar para estacionarse a la derecha. Es lo más lejos que podemos ir. Allí está el área donde podemos estacionarnos. Es suficiente espacio para la gente que quiere salir y que el camino esté despejado. Pasando ese gran arbusto, te puedes estacionar ahí. Tal vez un par de coches más podrían estacionarse. Oh, ahí están los guardias de seguridad. Puedo ver la Cherokee. Así que ven el letrero y pueden fotografiar la señal. Si tus luces son lo suficientemente buenas, puedes fotografiar las cámaras que se encuentran allá arriba. Veamos si nos iluminamos. ¿Nos acercamos? Nos encontramos precisamente en la línea que separa a la llamada área 51 de la propiedad pública. Pasando esta línea, una persona podría ser arrestada, como dice este letrero. No se puede fotografiar más allá de este sitio. Y podemos ver detrás de nosotros los carros de seguridad, los jeeps, de soldados que no dejarían pasar a nadie más allá de este sitio. Este es quizá uno de los lugares más secretos en todo el mundo. Se dice que aquí, precisamente en este lugar, se encuentran ocultos los restos de algunos objetos voladores no identificados que han sido recogidos. También alrededor de este sitio, muchos testigos han visto como algunos de estos objetos son volados, posiblemente por pilotos de pruebas. Esto no lo sabemos. Nosotros podemos llegar hasta este sitio. Más allá seríamos arrestados y sin duda deportados hasta México. Y por lo tanto, hasta aquí llegamos en la llamada investigación del área 51. El 16 de diciembre de 2017, El mismo día que el diario New York Times dio a conocer la noticia de que el Pentágono investigaba en secreto el fenómeno ovni, un hombre de edad avanzada llamado Robert Miller realizó una declaración en internet asegurando que había sido asignado a volar una nave de origen extraterrestre y que al hacerlo habría sufrido un extraño accidente. De acuerdo a su declaración, Miller hacía esta revelación antes de morir, ya que nunca se lo había contado a nadie. Miller, piloto de pruebas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aseguró en su declaración, sin dar fechas precisas, que había sido llevado a las instalaciones del área 51 en Nevada, donde se le ordenó volar una nave con forma de disco. Para hacerlo, tuvo que utilizar un casco especial, que le permitió elevar la nave aproximadamente, a mil pies de altura, unos 350 metros. Sin embargo, al llegar a los 500 pies, 170 metros aproximadamente, empezó a caer y no pudo controlar la nave. Miller sufrió la fractura de ambas piernas y señaló que, además que antes de impactarse, la nave desapareció en tiempo y espacio, para reaparecer algunas horas después de sufrir el accidente. Sin embargo, estaba en el hospital, tenía caja en mi pierna. Apparentemente, yo estaba en la base, en el área de lahmunía. Unker a un blanco con un est intrínico, No se sabe qué había hecho. Él dice que antes del cajón, se hicieron a la pinta y se fue lo que había hecho. Nadie estaba seguro qué había hecho. Estábamos al cajón, todo en un día. En el medio de la noche, se escucharon un gran de cajón y se escucharon. Estaban a ver qué hacía. Se ve el cajón, se encontró el cajón. Estaba con el cajón, sobre el cajón y se escucharon antes de la cajón. En 1989, un ingeniero físico nuclear llamado Robert Lazar declaró que en el Área 51 existen nueve naves de origen extraterrestre que están siendo investigadas con el objetivo de poder desarrollar esta tecnología para su aplicación en proyectos ultrasecretos. Lazar aseguró haber sido asignado a una de las nueve naves a la que llamó el modelo deportivo para analizarla, aplicando retroingeniería, que es el proceso de entender el funcionamiento de un objeto para tratar de replicarlo, ensamblando uno igual con las mismas características. El físico además comentó que lo más intrigante del objeto que analizó fue el sistema de propulsión que permite a estos objetos viajar por el tiempo y el espacio. De acuerdo a su versión, la nave tiene tres propulsores antigravitacionales que eran alimentados con el elemento 115, denominado en aquel tiempo como un unpentium, y que para la mayoría de los científicos era más tema de ciencia ficción que una realidad. Sin embargo, el 2 de febrero de 2004, se informó oficialmente que un equipo integrado por científicos rusos en el Instituto Central de Investigaciones Nucleares en Dubna y los científicos estadounidenses del Lawrence Livermore National Laboratory hicieron el descubrimiento del elemento 115, al que llamaron Moscovio. Al parecer, Lazar no estaba equivocado. Por sus declaraciones, Robert Lazar fue desconocido por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la responsable de operar el Área 51, y que, en años recientes, fue reconocida como una base de operaciones real. Durante años, el gobierno de los Estados Unidos negó la existencia de las instalaciones. Robert Lazar presentó documentos que demuestran que sí trabajó en el Área 51, a pesar de que todos sus registros de estudios y de trabajo misteriosamente fueron borrados. Para demostrarlo, Lazar presentó un formulario oficial W-2, que se trata de un recibo de pago de honorarios e impuestos emitido por el gobierno de los Estados Unidos a través de instancias militares, y una credencial que le permitía acceso del más alto nivel a la zona donde se encuentran las naves de origen extraterrestre. La credencial, además de su fotografía, lleva grabadas las letras MAJ, que son la abreviación de Majestic 12, Majestic 12, la comisión secreta del gobierno norteamericano instaurada para la investigación del fenómeno OVNI después del incidente de Roswell. En 2015, después de años de ausencia, Robert Lazar reapareció en el Congreso Internacional OVNI de Phoenix, Arizona, para reafirmar su experiencia dentro del Área 51. Yo tengo que admitir que no he notificado. Nosotros caminamos alrededor y pensamos que era un plato parte de la montaña. Y en el final es un entrante, un plato wallo con doors. Y esa es la primera vez que entramos en la zona de todo, que es donde fui taken, en la zona médica, donde fui recibido los briefings inicialmente. y no fue hasta la segunda vez que yo estaba tomando ahí que nos paramos en el medio porque el lado que yo pensaba era flat era de hangar que estaban realmente mezclar en el lado de la parte de la parte Sí, sí, great job La primera vez que te miras a la model ¿Qué piensas de ti? Oh my God, ¿qué piensas? No, el alien flying saucer no me enteró mi mente Sí, fue exactamente lo oposito Bueno, esto explica todas las noticias de UFO que tenemos tecnología de propulsión tiene que estar en esta forma o forma y esto es lo que la gente ha estado viendo por un tiempo pensando que son las habilidades alienas y me hizo sentido perfecto es como, great, me gustaría ser parte de este proyecto Advanced Propulsión esto es Dynamite así que estaba emocionado de ser parte en realidad cuando fuimos El 5 de marzo del 2015 un hombre de edad avanzada quien no quiso revelar su nombre enfermo y cansado aseguró haber trabajado para la Agencia Central de Inteligencia la CIA y haber participado en proyectos oficiales como el denominado Blue Book en una entrevista histórica el ex agente de la CIA reveló haber sido requerido por la Casa Blanca para informar al presidente Eisenhower de lo que ocurría en el Área 51 as we get older and older I'm 77 right now you can't live forever you know so if this uh procedure I'm going to have to clean the blood doesn't work I've got probably a few more months to make it before my kidneys shut down so that's kind of why I'm kind of going along with the interview at this time I want you and your boss to fly out there I want you to give them a personal message he says I want you to tell them whoever is in charge tell them that to get in they have this week coming week to get into Washington and to report to me and if they don't I'm going to get the first army from Colorado and we're going to go over I'm going to take the base over I don't care what kind of classified material you got we're going to rip this thing apart Eisenhower was going to invade Yes Area 51 Area 51 yeah with the first army and in these garage door openings they had like different saucer crafts the very first one had the Roswell craft it was kind of crashed up but apparently every alien that was in it died except for a couple while the Roswell craft was really strange because it looked like real heavy aluminum foil we could rock next to it and you could rock it the whole thing probably weighed 150 300 pounds durante su estadía en el Area 51 el ex agente de la CIA aseguró que también le fueron mostradas una serie de filmaciones extraordinarias que demostrarían la realidad de la presencia extraterrestre en nuestro mundo well at the later on at at S4 we viewed the autopsy film and then the colonel said what we've got in here is we're interviewing a gray alien now why were they bringing you out here at all anyway to see an alien what was the point to go back and tell the president they actually had one so he did not know at this point no if there was an alien at S4 no warehouse building and uh Eisenhower and Nixon were there and uh also Hoover was there so he asked us what was going on and we told him about the alien and the whole situation and the uh black projects and so on and he was just totally shocked he appeared for the first time to be worried you know because he told you he was going on you 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 you